Por mi cartita. Esta siempre la veo en las noches. De verdad, cuando me gana así el insomnio, me pongo a leer mis cartitas que me dan y ahí me entero de las cosas. No viene. Ahorita al rato les voy a explicar por qué. Pregunta oficial. ¿Se acuerdan ustedes de María Fernanda? ¿De María Guadalupe? ¿De María Paula? Ok, yo realmente como que me quedé con ellas dentro por mucho tiempo. La que mejor me cayó era María Paula, porque era la que se desquitaba después. Esa era la que realmente era como que la vengadora anónima. Una forma de recordar aquella telenovela, que fueron las sus de amor, es poder cantar esta canción, que era tema de esta novela durante tanto tiempo. Y es una forma de poder compartir una vez más algo de esto que sucedió hace tantos meses y que dice más o menos así. Te confundes y nos ves porque Dios hizo a las tres como a una misma. Y a pesar de iguales parecer en el fondo, dentro de la piel, somos distintas, somos distintas. Nuestros caminos comenzaron juntos. Nuestros caminos comenzaron juntos. Nuestros caminos comenzaron juntos. Nuestros caminos comenzaron juntos. Y no hay nada que pueda desprender los pasos de amor que la sangre de las tres llevamos dentro. Te confundes y nos ves Porque Dios hizo a las tres como a una misma Y a pesar de iguales parecen en el fondo dentro de la piel Somos distintas, somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde parará? ¿Quién bocada quién tendrá? Las hojas de amor apagando nuestros sentimientos De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tanta ilusión de aquel que encima nuestros sueños Que nada pueda desprender Los pasos de amor que en la sangre de las tres Llevamos siempre Las hojas de amor ¡Tanta! 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 ¡Muchas gracias!